Se advierte que las comisiones de las AFORES en México serán del 57% en el 2022. A través de ustedes, apresables medios de comunicación, les digo que el máximo de las comisiones que se podrán comprar a las AFORES, o sea, a las operadores de AFORES, será del 57%, siendo esto un ajuste que se hizo después de que Chile bajó al 50% y en Estados Unidos de Norteamérica se cobra el 65%. Es una cuestión muy importante, ya que el fondo para el retiro es lo que van a tener los trabajadores ya básicamente para el resto de su vida, ya que la cuestión de las pensiones se ha dificultado mucho con todas las reformas que ha habido y existido.